Soy Luis Javier Moreno Ortiz, me desempeño como magistrado auxiliar de la Corte Constitucional en el despacho del doctor Jorge Enrique Ibáñez Najar. Vamos a hablar hoy de la omisión legislativa. Para comprender una omisión hay que ver al legislador con una óptica distinta. Hay que verlo como alguien que tiene deberes constitucionales, frente a los cuales no cumple lo que le corresponde. Esos deberes constitucionales incumplidos se pueden manifestar de dos formas. Un incumplimiento total y absoluto, que da lugar a la tipología de la omisión legislativa absoluta. O un incumplimiento parcial, y esa es la omisión legislativa relativa. En el caso colombiano, la omisión legislativa absoluta no es susceptible de controlarse. La razón de eso es porque no habría una ley que pudiese ser demandada. La que sí es controlable es la omisión legislativa relativa, que se controla normalmente por la vía de una acción pública de inconstitucionalidad. Lo que hace incompatible a la norma con la Constitución es los elementos que faltan para cumplir con ese deber constitucional. Por eso, de la omisión legislativa relativa surge una tipología de sentencia muy llamativa, que es la sentencia integradora o sentencia aditiva. Una sentencia en la cual el juez constitucional constata la omisión y busca un remedio para superar ese problema generado por la omisión y salvaguardar la supremacía de la Carta.